Despreciado Despreciado me voy por el mundo Despreciado, triste y sin amor Soportando el dolor tan profundo Arrastrando mi pena de amor Por la ingrata que tanto yo quiero Es por ella por quien tanto lloro Es por ella por quien tanto sufro Es por ella por quien casi muero Yo le pido a la Virgen Morena Por que vuelva la ingrata conmigo Que ella no haga más grande mi pena Que regrese y levante el castigo Si ella vuelve de nuevo a mi lado Viviré nada más para amarla Si por ella llanto he derramado Como piensan que quiero perderla Yo le pido a la Virgen Morena Por que vuelva la ingrata conmigo Que ella no haga más grande mi pena Que regrese y levante el castigo Sua vida Navarado Subtitulado por Jnkoil